Lo importantísimo es, como dices tú, solicitar la extensión ante el IRS. Esta va a ser una extensión peculiar. Mucha gente está acostumbrada que cuando pide una extensión va a estar seis meses. Va a tener seis meses de plazo adicional. Esta vez no. Como el IRS dio oportunidad de extender la declaración hasta el 15 de julio, vas a poder pedir tu extensión, pero solamente vas a tener una extensión hasta octubre 15. Es decir, que las personas que van a extender, que tiene que ser antes del día de mañana a las 12 de la noche, tienen que considerar que la extensión va a ser un plazo hasta octubre. No van a ser seis meses adicionales. Entonces, si vas a extender, vas a extender la declaración, pero recuerden que no se extiende el pago. Si ustedes no pagan un estimado de lo que aproximadamente les corresponde, si les corresponde pagar, probablemente en el momento que lo hagan les va a venir una penalidad más unos intereses. Ajá. No puedes pedir una extensión de pago. No. Lo que puedes pedir es una extensión de la declaración. Lo ideal es que tú, si tienes un cálculo previo o tienes algo ya preestablecido, que hay un monto en el cual te va a corresponder pagar, pagues un estimado o algo muy cercano. Para que si está por debajo de lo que te corresponde, la penalidad o los intereses sean mínimos. Y si está por encima, el IRS acostumbra a devolver el crédito fiscal inmediatamente. Y una vez que tú declaras, por lo general, cuando debes dinero al gobierno, ellos o al IRS, ellos van a venir contigo con una penalidad por el tiempo y unos intereses por el tiempo en que dejaste de hacer el pago a tiempo o hacer la declaración. Si extendiste, no va a venir una penalidad sobre la declaración, pero si va a venir una penalidad sobre el pago, sí te corresponde pagar. Si te van a devolver dinero, por lo general, ellos no ponen penalidades si el saldo está a tu favor en el momento que declares. Pero siempre es bueno hacer la extensión. Y si tienes idea de que vas a seguir dentro de tu estructura, sabes que te va a corresponder pagar y no te van a devolver, por lo menos haz un pago lo más cercano posible o llega un arreglo de pago con la IRS previo al deadline que tenemos. Cuando tú vas a un mortgage, obviamente cuando un mortgage broker o el lender o la institución que te va a prestar el dinero, lo primero que va a ver es tu gross income, tu gross income, que es el ingreso neto que tienes como persona. Ya sea tú, tu familia, con tu esposa. Cuando eres un trabajador independiente, muchas personas obviamente tienen su estructura de gastos como negocio, hacen el match con sus ingresos y ese resultado les da un ingreso neto que mucha gente confunde. Por ejemplo, si yo soy trabajador independiente e hice 50 mil dólares este año trabajando de manera independiente, valga la redundancia, y tengo 50 mil dólares, puedo demostrar que caí en 50 mil dólares de gastos de negocio, mi resultado neto o mi ingreso neto que va a los taxes son cero. Entonces cuando tú vas a un mortgage y tú dices, no, pero es que yo recibí 50 mil dólares de ingreso de mi trabajo. No, al final si tú eres trabajador independiente y tienes una 10.99, cuando tú haces tu profit and loss, tu estados de ganancias y pérdidas personales, tú realmente neto no recibiste nada. Entonces mucha gente dice, oye, ¿y cómo hago? Cuando tú vas a pedir un crédito, un mortgage por una vivienda, que es un buen momento, como dices tú, o va a venir buenos momentos, lamentablemente por la crisis, es muy importante que ustedes consideren que el gross income tiene, el mortgage tiene que ayudarlos a establecer cuál es el gross income que ustedes necesitan tener en sus impuestos o en su declaración de impuestos para que califiques para el monto del mortgage al que estás optando. Para efectos del gobierno, por ahora, esa ayuda está considerada un crédito fiscal. Es tal cual un crédito por tus hijos como te los dan en los impuestos. Entonces a la hora de que en el 2021 les toque declarar, ese dinero forma parte de un crédito fiscal y es no taxiable. O sea, no tienen que ponerlo como un income. Pero probablemente en la declaración venga o ya un poco más hacia el final del año, el IRS establezca cómo se debe colocar ese dinero dentro de la declaración de impuestos. Pero por ahora es un crédito fiscal. Perfecto. Por ahora probablemente en la planilla nueva tendrás, las personas que van a preparar el impuesto van a tener que hacer una marcación de alguna planilla, de una casilla que indique que tú recibiste ese dinero y pues simplemente ese dinero va a pasar a ser un crédito fiscal. No va a ser considerado taxiable. No va a ser considerado taxable.